Corporación, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios Estamos de regreso en este programa, a saber sin fin, como siempre le agradezco a usted muy amablemente que nos acompañe y que nos haga sentir que no estamos solos El ciclismo urbano consiste en la utilización de la bicicleta como medio de transporte urbano generalmente para distancias cortas debido a la proliferación del automóvil a partir de la Segunda Guerra Mundial que provocó la paulatina congestión del tráfico urbano y la invasión del espacio público La bicicleta se convirtió en una de las principales alternativas para mejorar la habitabilidad de la ciudad Algunos de los países que han utilizado progresivamente el ciclismo urbano como medio de transporte importante son India, China, Cuba, Corea del Norte El ciclismo urbano también es común en muchos países de Europa, principalmente en Países Bajos, Dinamarca y Francia La bicicleta es probablemente el medio de transporte urbano más común en todo el mundo Otro dato de interés es que la bicicleta resulta el segundo medio de transporte más utilizado después del transporte a pie Se desconoce el número de bicicletas que hay en todo el mundo, aunque se estima que hay más de mil millones Además, parece ser que se producen significativamente más del doble de bicicletas que de automóviles En este sentido, me acompaña esta mañana Samuel Trejo, coordinador de Desarrollo Organizacional de Bicicletics Bicicletics, ¿cómo se dice? Bicicleticos Bueno, bicicleticos Bueno, en este sentido Samuel Trejo Te pregunto Ciclismo urbano ¿Cuál es la aceptación del ciclismo urbano en una ciudad como Puebla? Sobre todo cuando pareciera que estaban en una situación de extinción los ciclistas en las ciudades como Puebla Yo recuerdo que hace algunos años era común encontrar a los lecheros, a los repartidores del periódico, en fin, desplazándose en bicicleta Pero ahora la bicicleta junto con el sombrero, por ejemplo, junto con otras costumbres se ha ido perdiendo ¿Qué implica para ustedes todo esto? Bueno, increíble e interesante pregunta Hace unos años cuando yo comencé en cuanto a las organizaciones de la sociedad civil a utilizar, a posicionar la bicicleta como algo primordial en cuanto a la movilidad Pues sí, lo que comentaba, doctor, lo que comentaba era que precisamente se tenía una estigmatización del uso de la bicicleta Precisamente lo que queremos hacer con los sitios visamigables, el proyecto que tenemos en Puerta, tenemos cuatro meses trabajando con ellos Es precisamente hacer y disnumbrar que el uso de la bicicleta es en medio más eficaz Ya lo decía usted, en las ciudades como Alemania, en las ciudades como los países industrializados Se ha posicionado como la bicicleta como medio de transporte fundamental en los medios urbanos También quiero decir y puntualizar que la ciudad del Distrito Federal, a unos dos horas y media de aquí, de la capital del Estado de Puebla También ha tenido políticas públicas muy fuertes encaminadas al uso de la bicicleta Es decir, la ciudad con más problemas de tráfico ha tenido años al fomento del uso de la bicicleta Ha tenido un éxito increíble Precisamente ya no es privativo solamente de las personas que trabajan y utilizan la bicicleta como medio de transporte Ni de las personas que vienen del sur hacia el norte a trabajar a los complejos industriales La bicicleta es súper necesaria Ya es necesaria en esta ciudad de Puebla con más de dos millones en la ciudad solamente, no dos millones de habitantes Es decir, incluso el fomento a la bicicleta por parte de las personas que tienen la toma de decisiones Como lo son los diputados, los presidentes municipales Han volteado a ver la bicicleta Si no, usted aquí enfrente de las instalaciones podemos ver una instalación de eco-bici que se llama Smart Bike Va a ser un mundo Nosotros desde hace cuatro o cinco años hemos estado ponderando el uso de la bicicleta Porque es precisamente, es el remidas, es el remidas en cualquier ámbito Solo hablamos en cinco ejes En el económico, en el de salud, en el sociológico, en el cultural Es decir, en el de inclusión incluso Es decir, que bueno que nos están haciendo caso Que bueno que se están acercando con las instancias más doctas en el tema Como son el ITDP México, es el Instituto de Transporte para las Políticas Públicas y el Desarrollo Nosotros le sugerimos al INPLAN, le sugerimos al municipio que se acercara precisamente a estas instancias Que vienen más de 40, 50 años haciendo políticas públicas encaminadas a crear ciudades más humanas Es un éxito, es un éxito y va a ser un éxito Y precisamente mientras volteen a ver a la ciudad como espacios públicos Espacios para la gente que se pueda encaminar Que haya partes más adoradas Es cierto, Puebla desgraciadamente se encuentra en las ciudades que tienen el menor índice de áreas verdes por habitante Casi menos de un metro cuadrado El mínimo creo que son 5 metros cuadrados 6 metros cuadrados por habitante Aquí tenemos menos de 0.5 Es decir, es apremiante Bueno, es una llamada de atención para hacer ciudades más humanas Hacer ciudades que se rueden Incluso con el Smart Bike Tengo que dar un apunte En el Congreso, Sexto Congreso de Ciclismo Urbano Que se realizó en Morelia Nosotros tuvimos presencia ahí Y estábamos en el lugar número 8 Ni siquiera se podía ¿Cómo el lugar número 8 de qué? Del ranking sobre ciclo ciudades La ciudad de Puebla estaba en el lugar número 8 Estaba en el lugar número 8 De las ciudades de México En primer lugar, claro Y con el Smart Bike subió dos lugares Y se encuentra actualmente ¿Pero es la que es este Samuel? Bueno, no sirve de mucho Precisamente los invitamos Los invitamos a que hagan políticas públicas encaminadas A que se cree en primer lugar Pero pues Quisiera verlo desde un punto positivo Es decir Vamos a trabajar Platicando con personas Organizaciones de las organizaciones de la sociedad civil De otros países Específicamente en Canadá Nos decían Bueno, precisamente es que así pasaba en Canadá Hace 40 o 50 años Es decir, no se tienen que Se tienen que trabajar en conjunto Sociedad civil Organizaciones, empresas, medios de comunicación Empresas, medios de comunicación, gobierno Tienen que trabajar en conjunto para que esa brecha de 40 años se acorte Nosotros Nosotros, no sé si es nuestro comentario Nosotros en Monreal Teníamos este mismo problema Los coches Nos aumentaban los coches No había ciclocarriles No había rodadas nocturnas No había cedros dominicales No había ciclovías No había bicicletas de renta Lo que están haciendo es lo correcto Y es el camino correcto Para que se tienen que comenzar Para hacer ciudades más incluyentes Para hacer ciudades Por ejemplo, Hamburgo ¿Pero para qué le sirve eso al ciudadano que no tiene la calidad de vida? Para mejorar la calidad de vida Para mejorar Para no estar estresados Para mejorar Bueno, podemos ponerlo Si, si, adelante Lo podemos poner en cinco ejes El primer eje El uso de la bicicleta es de salud Si ustedes quieren mejorar su salud Con 30 minutos Un recorrido que hagan de 15 de ida Y 15 de regreso Están haciendo su gasto energético Necesario para ir Con un recorrido en bicicleta En 30 minutos Si ustedes lo realizan durante un año Van a perder 6 kilos Esto quiere decir Que se disminuye la obesidad En estos sitios En estas ciudades El uso de la bicicleta Ha mejorado la calidad de vida En la salud Por ejemplo Ya la gente no visita Más o tanto Los hospitales Los centros de cuidado Esto repercute En que hay una ciudad Más competitiva Que se mueve más Que trabaja más Esto también repercute En miles de millones de dólares En las arcas Del gobierno Del municipio Porque no se gasta tanto En diabetes No se gasta tanto En problemas de obesidad No se gasta tanto En hospitalizaciones El segundo eje Primordial Es el económico Si la gente Que utiliza la bicicleta Puede tener más Tiene más dinero Porque no tiene que pagar Un automóvil No tiene que pagar Una tenencia No tiene que pagar Un seguro del auto No tiene que pagarle Al trapero Ni al estacionamiento No tiene que gastar su tiempo Tratando de estacionarse En la ciudad Y en los centros urbanos Y eso Si son las personas Que utilizan el automóvil Pero si es la persona Que utiliza Que utiliza el camión Se van a ahorrar Si hacen un solo Un solo viaje Se van a ahorrar 12 pesos Si hacen un solo viaje Los estudiantes Se pueden ahorrar Cerca de 50 pesos Al día Es decir La persona Promedio Que es el 60% De la población Que es de Son Que es de bajos recursos Utilizan Y destinan El 52% De su ingreso A la transportación Si ustedes utilizan La bicicleta En un rango De 0 De 1 kilómetro 2 kilómetros A 13 kilómetros Se van a ahorrar En esos dos ejes El tercer eje Es el social Es decir Una movilidad Urbana Una movilidad Que es a base Sin carburantes Hace que la gente Tanto el doctor Como el ama de casa Como el estudiante Se vean En las mismas condiciones Y se saluden En la calle No hay discriminación Ese es En otro Ámbito En el ámbito Medioambiental En el ámbito Tan solo Este alarmante Hecho De 400 mil millones De barriles Al año Se gastan Y se 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 problemas de respiración, más de 14.000 muertes al año por problemas aunados a beneficios en las pulmonares, a problemas de la calidad en los pines, las partículas, la contaminación del smog, el ozono que estamos respirando en los medios urbanos y sanar. Muy bien, estoy conversando esta mañana con Samuel Trejo, el excomendador de Desarrollo Organizacional de Bicicletics sobre el Cintilismo Urbano. Voy a ir a una pausa y al regreso retomamos otro tema de interés. Regresamos. Corporación Inmanente. Presencia Internacional en Medios.